Puedes cambiar de número Cambia si quieres de casa Si es que crees Te va a servir de algo Puedes cambiar de religión Y tu acta de nacimiento Pero cambiarme a mi eso no Por más que hagas el intento Cámbiate Te doy la oportunidad Pa' ver cuánto tardas en volver Más que arrepentida No comprendo Tu forma de actuar Ya conoces mi forma de ser Pa' que la ofendida Te quieras hacer y me obligues a cambiar Como cuando demostré mi cariño Y me cambiaste el tema Cambia para ver si es que así ya eres capaz De saber que entre los dos Todo el tiempo tuviste el problema Cambia, cambia, cambia De tanto que me dijiste Al final si te hice caso Porque vaya que he cambiado Desde que no estoy contigo Y es que por primera vez Soy sincero en lo que digo Cuando digo Cambia, cambia Cambia, te doy la oportunidad Pa' ver cuánto tardas en volver Más que arrepentida Pa' ese entonces Tarde ya será Porque habré cambiado Y para bien Fuera de tu vida Cambia para ver si es que así ya eres capaz De saber que entre los dos Todo el tiempo tuviste el problema Si hay amor se ve Y cuando no existe pues más Yo siempre di lo mejor Y tú solo lograste dar pena